Se lió la semana pasada con Pablo Iglesias diciendo que España no tiene plena normalidad democrática porque los políticos procesistas están encarcelados. El sistema entero cerró filas frente al hereje que pone en tela de juicio nuestra sacrosanta democracia, faro de occidente, unidad de destino en lo universal. Yo debo de ser de los escépticos porque no me parece muy normal que Hasél entre en prisión por llamar ladrón al borbón, al que por cierto la ley impide juzgar, aunque presuntamente lo es. Ni me parece normal que Cifuentes quede libre mientras se condena a quienes le hicieron el trabajo sucio. No me digas tú que es normalidad democrática que la policía apalice a ciudadanos en Linares, que a los de Alsasua se les juzgara por terrorismo, que lo hicieron a jueza que es familia de la Guardia Civil, la misma que ha juzgado a Hasél, que haya ahora más condenas terroristas por delitos de expresión que cuando estaba ETA. Es todo tan súper normal que la policía detiene a un rapero por letras inofensivas mientras los nazis hacen un homenaje a los que lucharon con Hitler. Normalidad democrática como las cloacas del estado, la justicia franquista y las fuerzas de seguridad que quieren fusilarnos a todos. Solo nos falta el caudillo para que seamos una democracia plena. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.